Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos encontramos en un lugar sumamente épico y especial. Estamos en la mitad del mundo, en el lugar que le da nombre a este país. Estamos en la línea ecuatorial. En teoría, si me hago para acá, estoy en el hemisferio norte. Si me hago para acá, estoy en el hemisferio sur. Pero, ¿qué pasaría si les digo que en realidad este increíble monumento y toda la ciudad de mitad del mundo que nos encontramos por aquí no es realmente la verdadera mitad del mundo? Cuenta la historia que en 1735 vino una misión a descubrir dónde estaba el verdadero ecuador, la verdadera mitad del mundo. 200 años después, interpretaron esos puntos para ser un lugar en conmemoración, pero encontraron que el verdadero punto estaba en una zona un poco irregular, una zona en la que no se podía hacer un megaproyecto turístico. Así que dijeron, corrámoslo unos metritos más para allá. Y por eso es que nos encontramos ahora el monumento en un lugar en el que realmente no es el paralelo 0-0. Vamos a conocer la verdadera mitad del mundo en Ecuador. Ese que ven ustedes por allá es el monumento oficial de la mitad del mundo que tiene Ecuador. Pero en realidad, aquí en donde estoy parado en este momento, es el paralelo 0-0-0. Esta es la línea real, podríamos decir. Y hay una historia muy interesante detrás de esto. Y es que se dice que la persona que pintó la línea oficial que tiene el país, tenía su terreno por ahí, por donde pasaba la mitad del mundo. Y lo expropiaron. Le dijeron, compa, aquí usted no tiene nada que hacer, váyase. Entonces, él compró este terrenito, al menos para estar cerca de la mitad del mundo. Y muchos años después, ya cuando inventaron el GPS y demás, se dio cuenta que esta era la real. O sea, fue como que la mitad del mundo lo siguió a él. Y entonces nos vamos a encontrar aquí con un montón de experimentos y cosas muy interesantes que influyen incluso en nuestra vida diaria. Y nosotros ni nos damos cuenta relacionadas con el Ecuador, con la mitad de la Tierra. Les voy a contar algo muy impactante acerca del paralelo 0. Y es que aquí lo vamos a seguir. Toda esta es la línea del Ecuador. Y nos vamos a encontrar con algo que recuerda a la cultura Kitu. Que son como los nativos de hace 2.000 años que habían aquí en Ecuador. Resulta que los Kitus tenían sus templos y todo lo relacionado a la adoración del sol en el paralelo 0. O sea, ellos sabían que estaban en la mitad del mundo desde antes de que existieran todas las tecnologías que utilizaron para trazar esto. Imagínense que la línea, la que está ya un poco perdida, esa línea la encontraron en una misión que duró 10 años. Duraron 10 años trazando líneas y puntos y no encontraron el punto exacto. En cambio, los Kitus, siendo nativos con sus creencias y todo, simplemente viendo el sol, todos sus templos están sobre esta línea. Y además, algo muy impactante que les voy a contar de esta cultura, es que aquí hay como una tola funeraria. Es donde enterraban a la gente que se moría de esta cultura. Pero oigan lo más impactante. Cuando se moría el líder, el líder de los Kitus, lo enterraban con sus mujeres vivas. Entonces, imagínense, enterraban al líder y le daban algo de tomar a las mujeres para que no sufrieran tanto asfixiándose y morían todos juntos para encontrarse en la otra vida. ¡Qué impactante todo esto! Les vamos a mostrar algo súper interesante que es incluso difícil de comprender, si yo les doy aquí la teoría. Pero lo vamos a ver en la práctica. Resulta que en el mundo, en el planeta, hay una fuerza centrífuga que se le llama la fuerza de Coriolis. Es algo así, que en el norte gira hacia un lado, en el sur gira hacia el otro lado. Pero aquí no estamos ni en el norte ni en el sur. Estamos en la mitad de la tierra. Entonces, aquí no tiene efecto. Básicamente, pega la fuerza del sur contra la fuerza del norte y se cancela, como nos enseñaban en matemáticas. Entonces, las cosas se cancelan. Y aquí en el Ecuador no pasan ni tornados, ni tifones, ni ciclones, ni nada de eso. Sino que eso viene, rebota y pasa en los países que están en los alrededores. Entonces, aquí vamos a ver un ejemplo a súper pequeña escala, a modo de que ustedes vean cómo funcionan estas fuerzas en la tierra. La primera prueba va a ser quitar el tapón de este tanquecito de agua que tenemos aquí, en el puro 00, para que ustedes vean lo que va a ocurrir. ¿Listos? ¡Listos! ¡Vamos! Una, dos y tres. Se quita el tapón y vean... Quiero ver si ustedes notan qué es lo que está pasando. No sé si lo vieron, pero el agua cayó recta. No se hizo ni un molinito para acá, ni para acá. Cayó recta hacia abajo. Eso pasó aquí en el 00. Ahora nos vamos a ir al hemisferio sur y vamos a hacer el experimento de nuevo. Paseamos de nuevo el agua para que vean que no hay truco. No estamos haciendo nada raro. ¡Listos! Aquí vamos de nuevo. Se quita el tapón. Y de verdad, vean cómo se forma un remolino girando hacia la derecha. ¡Qué loco! Y ahora nos vamos al hemisferio norte. Vamos a hacer la prueba aquí. A ver, el agua en teoría debería girar hacia la izquierda. ¡Listos! Vamos a ver. Efectivamente, vean las hojitas. Vean cómo ahora gira al lado contrario del reloj. Esto que está por aquí es un calendario agrícola solar. Y esto lo usaban los indígenas en los Andes. Lo descubrieron únicamente con el sol. Vean qué interesante. Esto se dividía en temporadas. Temporadas más o menos de tres meses que marcaban cuándo había que sembrar, cuándo había que cosechar un grano tierno y cuándo había que cosechar otro tipo de grano y cuándo se dejaba descansar la tierra. Y además, aquí específicamente en el Ecuador, la sombra se ve en el norte y en el sur. Pero en países del sur solo se va a ver en el sur y en países del norte solo se va a ver esta sombrita que tenemos por aquí en el norte. Es increíble cómo utilizaban todo esto para guiar sus vidas. Y todavía, de acuerdo a este calendario, es que ellos realizan sus fiestas. Los indígenas que todavía hay, que hay muchísimos aquí en este país. Este es un tipo de reloj que únicamente puede funcionar en el Ecuador. Y es básicamente una piedra con una punta arriba que, ojo, estos números se los pusieron para que nosotros podamos entender mejor en la actualidad. Pero los indígenas no usaban números, obviamente. Nada más tenían tutamanta, que era la mañana, pacta, que era el mediodía y chisi, que era la hora ya de dejar de trabajar e irse para la casa. Si ustedes ven, la verdad es bien exacto. Ahorita son las 10 y 47 y vean la línea aquí casi llegando a las 11. Funciona mejor que un reloj suizo. Esto es un reloj andino. Y además, no es como que ellos tuvieran que andar una piedrita así como un reloj personal, sino que lo usaban de la siguiente manera. Ellos andaban el reloj siempre encima. Simplemente veían hacia abajo y ya sabían qué hora era. Cuando la sombra estaba por aquí, estaba amaneciendo. Cuando la sombra, ya casi son las 12, entonces cuando la sombra llegue aquí debajo, es hora de ir a comer. Y cuando ya esté por aquí, y además el cielo va a estar oscuro, ya era hora de irse. Pero aquí podían ver desde las 6 hasta las 6. Vamos a hacer la famosa prueba del huevo en la mitad del mundo. Pero ¿por qué es que en teoría es más fácil parar un huevo aquí en el paralelo cero que en cualquier otra parte? Yo no he hecho este experimento en la casa, la verdad. No les puedo decir si es realmente complicado. Intentenlo ustedes y me cuentan en los comentarios. Intenten parar un huevo en un clavo. Pero me cuentan qué pasa lo siguiente. En el hemisferio sur, como que la gravedad va a jalar hacia un lado y en el hemisferio norte va a jalar hacia el otro lado. En cambio aquí estamos en el puro Ecuador. Incluso dicen que aquí peso menos. Si ustedes quieren un método rápido de bajar de peso, ahorita vamos a comprobar si es verdad. Se dice que aquí uno pesa menos porque es el punto más alejado del centro de la tierra. Entonces la gravedad afecta menos. Dicho esto, vamos a probar. Vamos a ver qué tan sencillo es parar un huevo en un clavo en la línea del ecuador. Aquí va la prueba. Tenemos que tener una mano en cada hemisferio y tenemos que empezar a sentir... ¡No! ¿Cómo fue esto tan fácil? No puede ser. En el primer intento, en unos segundos, paramos un huevo en la punta de un clavo. Realmente fue muy sencillo. Muy, muy sencillo. Cuéntenme ustedes si lo han hecho en otro lugar del mundo. Pero aquí la verdad, demasiado fácil. Daniela va a hacer una especie de brujería. Yo no sé la verdad qué va a hacer con mi cuerpo, pero vamos a hacer unas pruebas. Ok, vamos a hacer una prueba de resistencia. A ver qué tan resistente eres fuera de la línea y dentro de la línea. Ok. Primero tus manos en esta posición rectos. Ok, nos ponemos rectos. Un poquito más arriba. Pero esta vez yo para intentar bajar tus manos, tú vas a hacer muchísima fuerza hacia arriba. ¿Listo? Ok. No vas a dejar que yo baje tus manos. Una, dos y tres. Fuerte. Lo más fuerte que puedas. Vamos, 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 vamos. Ok. ¿Te diste cuenta? Yo tuve que utilizar mis dos manos en el hemisferio norte para bajar tus brazos. Ahora vente acá. Vamos a colocarnos en el centro. Ya aquí en el ecuador. Ajá. Línea ecuatorial. Pesas menos. Pesas un kilo menos aquí. Ok. Relaja tus músculos y nuevamente vamos a utilizar nuestra fuerza. Ok. ¿De nuevo igual con las dos manos? Pero esta vez te tengo una mala noticia. Solo voy a utilizar dos dedos. Dos dedos. Correcto. Una, dos y tres. No. No. ¿Qué acaba de pasar con mi cuerpo? Siento decepcionarlos. Bajaron mis manos con solo dos dedos. No entiendo muy bien lo que acabo de suceder, pero me cuenta Daniela que es que en el ecuador tenemos menos balance y resistencia. Por eso es que me bajaron las manos. Así tan sencillo. No quedé satisfecho con esa prueba. Vamos a hacer otra. A ver. Quisiera saber cuál es tu mano más fuerte. Fuerte, fuerte que se diga qué fuerte que está. No, pero esta. Ok, perfecta. Vamos a coger y vas a colocar tus dedos en esta posición. Tus otros dedos estirados. Y no vas a permitir que yo abra tus dedos. Vas a hacer muchísima resistencia. Ahora, yo voy a ocupar mis dos deditos. En este caso voy a intentar abrir tus dedos. Y para mí va a ser muy complicado. Estás notando la fuerza que yo hago con mis manos. Pero en este caso vas a venir un poquito más acá y otra vez una línea ecuatorial. Tengo miedo. Tengo miedo, la verdad. Vamos a comprobar qué pasa. Pero esta vez ya no voy a utilizar estos dedos. Voy a utilizar mis dedos pequeñitos. ¿Sí? Vamos a ver. Voy a volver a colocar mis dedos. Pero esta vez para mí va a ser muy sencillo abrir tus dedos. No puede ser. No puede ser. No sé qué es lo que me pasa. Me siento demasiado débil. Acá me encuentro una donación que hizo Costa Rica a este museo. Esto representa las esferas que se han encontrado en mi país. Qué tónico encontrarlo por aquí. Les cuento algo que también pasa en esta zona del mundo. Y es que aquí, en este país, la tierra va aproximadamente a 1.600 kilómetros por hora. Y esto es porque la línea del Ecuador, esa línea que divide el mundo en hemisferio norte y hemisferio sur, tiene una distancia de 24.000 millas aproximadamente. Son como 40.000 kilómetros. Lo que significa que en el punto más alejado de la tierra, aquí en donde estamos, es donde más rápido va la tierra. Va a 1.000 millas por hora. Porque son 24 horas, 1.000 millas por hora para hacer 24.000 millas. A esa velocidad estamos girando y no nos damos cuenta. Qué increíble el planeta. Ahora, algo muy, muy importante que tengo que decirles después de haber visto todo esto. Es que a pesar de que aquí no esté el verdadero paralelo 00, no es que no valga la pena venir. La verdad, eso es algo meramente técnico. Pero lo que armaron aquí, en el Museo de la Mitad del Mundo, es impresionante. O sea, hay presentaciones de todo. Hay planetarios, hay presentaciones de los geodésicos que descubrieron, cómo hicieron las misiones. Todo de verdad está sumamente interesante. Hay una ciudad en la que hay presentaciones, restaurantes. Es increíble. Vale muchísimo, muchísimo la pena venir. Y además, tengo que revelarles un secreto. Algo que tengo que decirles. Y es que, a pesar de que estuvimos viendo experimentos y cosas bien interesantes. La realidad es que el Ecuador no es una línea así, sumamente delgada. En la que a un lado lo va a jalar hacia el norte y al otro lado lo va a jalar hacia el sur. Realmente, así no es como funciona. El Ecuador es una franja de al menos 3 kilómetros al norte y 3 kilómetros al sur. O sea, una franja de unos 6 kilómetros. Que a partir de ahí es que podemos ver más marcados todos estos efectos de los que estuvimos hablando hoy. Los efectos que forman los ciclones y que atraen el agua y los vientos y demás. Lo que vivimos hoy es a modo de representación. La verdad, cosas muy interesantes que yo no me esperaba y no conocía. Pero la realidad es esa. La franja es una franja enorme. No es una línea como nosotros lo vemos por aquí. No sé si esto se les hace conocido de algún lado. Una cabeza reducida es del tamaño de mi mano, más o menos. Ha salido en varias películas, así como Piratas del Caribe y Harry Potter. Pero resulta que esto nace aquí en el Ecuador. Es de la cultura shuar. Unos indígenas que en los momentos de guerra, hace mucho cuando habían luchas entre las tribus y demás. Para esta tribu, estas cabezas representaban un trofeo de guerra. Y resulta que esto es algo muy difícil de ver porque ya en la actualidad eso no se hace. Ya no reducen cabezas. Pero aquí en este lugar hay una cabeza real reducida. Esto es una cabeza humana real. Y aquí podemos ver el proceso de cómo lograban reducir una cabeza a ese tamaño. Básicamente, pues la separaban del cuerpo. Le sacaban el cráneo y ponían a coser la piel en una olla para que se redujera. Le metían una piedra adentro para que mantuviera como la forma de la cara. Y se la guindaban como trofeo. Y ellos creían como que toda la sabiduría que había tenido esa persona en la vida se transmitía a ellos. Entonces la daban en una lanza. Como vemos aquí, esta cabeza está en una lanza. Y andaban otra en el cuello. También hay una representación bastante real, me parece. De los tipos de chozas que tienen las diferentes culturas aquí en el Ecuador. Esta, por lo que veo, es de los Guaurani. Es como la que estuvimos allá en Embameno, dentro de la selva. Y efectivamente, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, incluso hay una persona que está con su traje de Guaurani. Sí, efectivamente. Así es como andaban nuestros amigos por allá. Esto está dedicado a ellos. Tiene la lanza. Aquí está la cervatana con la que estuvimos disparando en la selva. ¿Cuántos recuerdos acaban de llegar a mi cabeza? De hecho, me estoy acordando. Yo no sé si será algo grave. No sé si se ve por ahí. Tengo una herida que se ve pequeña, pero tiene muchos días que no se cierra. Yo me saqué espinas de todo el cuerpo después de ir de cacería. Pero aquí, no sé si será que tengo una espina o si algún mosquito me habrá picado. Pero como que ya tengo que empezar a tenerle cuidado. Y a ellos no les pasa nada. Ellos simplemente sacaron todas las espinas y ya. Pero sí, hay representaciones de chozas y de la cultura de los diferentes indígenas que se encuentran en el país. Qué bonito. Acá en esta zona, la mitad del mundo, se exponen muchas cosas del Ecuador. Y me estoy dando cuenta que en Ecuador tienen... Y claro, cuando uno piensa en el mejor chocolate del mundo, piensa en Suiza y en estos países. Pero resulta que ellos compran el cacao en Ecuador. Sin esto, no se puede producir el mejor chocolate del mundo. Y se produce por acá. Lleva un proceso, obviamente. Esto tiene una semillita con carnita que sabe amarga. Después se fermenta. Se seca la semilla. Después se pone a tostar. Pasa por una fábrica. Y finalmente se obtiene esto. Que este, pues sería en teoría entonces el mejor chocolate del mundo. Es producido aquí en Ecuador. Es una tableta. Y aquí en Ecuador también se encuentra el chocolate más caro del mundo. Estos 50 gramos, en otra marca, pueden costar de 200 a 600 dólares. Se dice que un chocolate que tiene menos de un 60% de cacao, ya no es chocolate. Ya es puro azúcar. Y básicamente lo hacen a uno adicto. Entonces vamos a probar el mejor chocolate del mundo. Es delicioso. Es muy diferente a lo que uno está acostumbrado. Porque un chocolate de estos no le va a dejar ganas de más. Es como que con esto usted queda saciado y hasta es bueno para el cerebro y todo. Bueno, amigos míos. Así que finalmente aquí en el paralelo cero se acaba el increíble e impactante video de hoy. Cuéntenme a ustedes qué les pareció. Cuéntenme si conocían las cosas que vimos hoy, si no tenían ni idea. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó. Y nos vemos en el próximo video. Pura vida. Y besitos de alguien que hoy balanceó el huevo en el fin del mundo. Creo que eso sonaría raro en Venezuela.